Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos semanales. En esta ocasión os voy a hablar de cuáles son los productos que utilizo, tanto de cuidado facial, de día como de noche. Es un vídeo que me habéis pedido muchas veces, sabéis que tengo algunos ya en el canal, pero ahora no sé si es que utilizo menos productos o que tengo menos sitio para guardar los productos, que los llevo todos, tanto los de día como de noche, en esta cestita que podéis ver aquí. Y entonces pues en esta cestita la tengo al lado del lavabo y aquí tengo los productos que utilizo diariamente, porque luego hay otros que utilizo una vez a la semana, cada equis tiempo, que esos no los tengo aquí. Pero estos son los productos que uso a diario. A diario utilizo todos estos productos. Entonces quería enseñaroslos porque bueno, para que veáis un poco qué rutina estoy siguiendo ahora mismo y explicaros un poco así por encima en qué consiste, o sea, sí, cada producto, qué tipo de producto es, para qué sirve y demás. Así en un poquito a forma de review. Ya os digo, aquí tengo todos los productos que utilizo semanalmente, casi a diario. Hombre, hay algunos que no utilizo todos los días, pero la mayoría suelo utilizarlos a diario. Y así pues en un vídeo os explico un poco la rutina de cuidado, tanto de día como de noche. Hay productos que son, los utilizo igualmente de día que de noche y otros que van variando. Mi rutina de cuidado facial varía en función de los tratamientos faciales que esté utilizando. Depende de la línea de tratamiento que esté utilizando, pues varía un poco la rutina. Lo que haré es que cuando muchos de los productos o varios de los productos que esté utilizando dentro de mi rutina cambien, os volveré a grabar otro review y de otra rutina de cuidado facial de día o de noche para que veáis cuáles son los productos que he ido incorporando, que estoy probando nuevos en ese momento. ¿Vale? Así que vamos a comenzar. Como ya os digo, yo tengo todos los productos dentro de esta cestita. Me la regalaron con unos productos de gel de baño o que venían esponjas y demás y me pareció muy útil a la hora de guardarlos aquí porque en realidad es que lo tengo todo en la misma. Así que os voy a empezar a enseñar los productos que utilizo. Lo primero que os enseño es mi limpiadora. Es una limpiadora al agua de la línea Leof Nature. Esta es la de aloe vera. Os la enseñé en el vídeo de compra. Es una limpiadora al agua de piel mixta y la utilizo tanto hoy día como de noche. Ahora mismo es la que más me gusta y la que mejor me va. Si tenéis la piel mixta, la piel con imperfecciones, os va a encantar porque tiene un aroma súper rico, limpia muy bien, desmaquilla también muy bien. Y a mí me dura bastante. Tiene 150 ml y es la que utilizo tanto hoy día como de noche. Otro producto de la línea Leof Nature, que como veis me queda muy poquito, es el tónico. En esta ocasión, o sea, en este momento yo estoy utilizando el de la línea de árbol de té, que es para piel grasa. Es purificante. Tiene también 150 ml. Utilizo el tónico de piel grasa y la limpiadora de piel mixta porque el tónico alza un producto un poco más astringente. No tengo la piel totalmente grasa, pero me gusta que sea un poquito más fuerte. No muy muy fuerte, pero un poquito más fuerte, que la piel lo note. Y entonces por eso estoy utilizando el de árbol de té que llevo 3 o 4 botes seguidos. Y por ahora no quiero cambiar porque me va bastante bien. Y este tónico lo utilizo solamente por la mañana, ¿de acuerdo? Por la mañana cuando limpio mi piel con la limpiadora de aloe vera. A continuación, con un disco de algodón, lo paso por el rostro a pequeños toquecitos y me encanta la sensación que deja en la piel. Otro producto que utilizo es esta mascarilla en gel, también de la línea Love Nature de aloe vera. Y esta mascarilla es un producto que yo utilizo por la noche, una vez a la semana. Casi siempre suele ser a mitad de semana, un jueves. Yo soy así de maniática para esas cosas. Digo, los jueves siempre la mascarilla, cosas mías. Y es una mascarilla que yo utilizo los jueves, ya os digo, siempre, siempre, todas las semanas. Casi siempre a los jueves, pero dependiendo un poco de la semana como la tenga, ¿no? Tiene 50ml. Hay un vídeo review en mi canal donde os hablo de una mascarilla antiacné milagrosa. Y es esta mascarilla que antes era de otra... O sea, se llamaba, en vez de llamarse Love Nature, se llamaba de otra forma. Pure Nature, creo. Y yo la utilizo una vez a la semana por la noche. Os la dejo ahí un poco para que la veáis. La utilizo por la noche cuando limpio mi piel, desmaquillo mi piel y demás. En vez de aplicar mi crema facial que estoy utilizando en ese momento, nutritiva, utilizo esta mascarilla. La dejo actuar toda la noche, la retiro por la mañana. Y la verdad es que la piel es increíble como se me queda. Súper luminosa, súper hidratada. Porque es una mascarilla hidratante. No da nada de grasa, no me salen más granitos. Es algo que yo llevo haciendo durante bastante tiempo. Esto de la mascarilla de aloe vera, dejármela toda la noche. Y la verdad es que me funciona fantásticamente. Os recomiendo que si tenéis acné, imperfecciones, lo utilicéis. Porque no es para nada dañina, no os va a hacer daño en la piel. Y por probar y ver los resultados que obtenéis después del uso continuado de este producto, como os estoy explicando, a lo mejor encontréis un gran alivio como me encontré yo, ¿vale? Sobre todo en las imperfecciones con temperatura, pues se me baja mucho la inflamación, la roja, y la verdad que estoy encantada. Con este producto, ya os digo, lo uso una vez a la semana a modo de crema de noche. De mascarilla de tratamiento intensivo. Otro producto que utilizo desde hace bastante tiempo y que para mí es súper indispensable es la solución micelar de la línea DiamonCelular. Ya sabéis que lleva micropolvo de diamante. Es una solución micelar maravillosa. Yo, que a mí no me puede faltar, os he hablado muchísimas, muchísimas veces de este producto. Este producto tiene de cantidad 200 mililitros. El envase es súper cómodo, es reutilizable. Lo podemos utilizar luego en cualquier otro producto que queramos. Es así de pan y se desenrosca. Ya os digo, podemos utilizarlo para cualquier otro producto. Tiene este tipo de cierre, ¿de acuerdo? Y yo lo utilizo por la noche cuando hago la limpieza con la limpiadora de aloe vera. A continuación me paso el disco impregnado en la solución micelar. Igualmente a mediodía, cuando llego del trabajo, si me he puesto maquillaje o me he puesto corrector o llevo polvo o algo que lleve sobre la piel, paso una esponjita, que es esta, la humedezco, la mojo con agua, me la paso por el rostro eliminando todo lo que tenga, ya os digo, colorete, polvo, bronceador, lo que tenga. Y a continuación en un disco de algodón impregnado en solución micelar, limpio la piel. Esto lo hago a mediodía con la esponjita y por la noche pues simplemente paso el disco, por si la limpiadora no ha podido limpiar todos los restos de maquillaje o de suciedad que tenga en la piel, pues se lo lleva a la solución micelar. Y para mí es un indispensable. Siempre lo utilizo a mediodía y por la noche. Otro producto que para mí es súper indispensable es este desmaquillante de la línea The One Waterproof. Como podéis ver lleva dos fases, lo agitamos, ¿vale? Y se mezclan las dos fases y es impresionante como desmaquilla. El maquillaje resistente al agua lo elimina súper bien, solamente poniendo el disco, presionando ligeramente sobre el parpa durante unos segundos. Desmaquilla increíble, es súper barato, no sé si me costó 8 euros, salió 7 euros, es muy muy barato. Trae de cantidad 100 mililitros y yo a todas las clientas que se los recomiendo quedan encantadísimas porque es un producto estupendo y no me puede faltar. Yo cuando ya viene de oferta, cuando ya lo voy teniendo por la mitad y viene de oferta, siempre tengo que comprar uno nuevo porque la verdad que es fantástico y por el precio que tiene es que a mí no me puede faltar dentro de mis productos de uso diario. Otro producto que utilizo a diario, que este se me está terminando y me está dando mucha pena porque no tengo otro de repuesto, es el serum de la línea True Perfection. El tercer o cuarto bote también que utilizo, es una maravilla de serum, es un serum perfeccionador, pone serum milagroso con extracto de árbol de seda persa y es un serum que minimiza, es que huele súper bien, es que veis que ya no me queda apenas, lo estoy intentando aprovechar un poquito, huele súper bien, deja la piel súper luminosa, los poros apenas se notan porque yo tengo los poros muy dilatados y me ayuda a minimizarlos, el aspecto radiante que le deja la piel, yo es que desde que salió esta línea no he dejado de utilizarlo, constantemente, todo el rato, todos los meses, porque la verdad que me encanta, me fascina este producto, es un producto espectacular y lo utilizo por la noche antes de mi crema nutritiva, siempre por la noche. Lo utilizo siempre de noche, se puede usar también de día, pero yo simplemente lo utilizo de noche. Os voy a hablar ahora de las cremas de tratamiento facial que estoy utilizando, tanto la hidratante como la nutritiva, y son estas, de la línea Love Nature Anti-Edad, se llama Anti-Ange y es de alfalfa con péptido y Q10, ahí lo pone. Ahí también lo tenéis. Y bueno, esta es la verdad que estoy utilizando las dos a la vez, siempre utilizo, cuando utilizo una línea de tratamiento, intento que sea la crema de día y la crema de noche la misma, ¿vale? De la misma línea. Más que nada para potenciar los resultados, son mucho más visibles y mucho más rápidos si utilizamos las dos cremas de tratamiento a la vez. Bueno, estas cremas de alfalfa, péptido y Q10, anti-edad, salieron relativamente hace poco, yo la verdad que ya me queda bastante poquito, esta es por ejemplo la de noche, como veis, me queda poca y ahora mismo las voy a terminar, las estoy terminando casi las dos a la vez. Y es una línea que salió hace dos meses, más o menos, tres meses, no recuerdo bien, de la línea Love Nature. Love Nature es una línea que contiene la mayo, como veis todos los productos que yo tengo de Love Nature, el ingrediente principal, como quien dice, es una planta, no sé, algo natural. Y son bastante económicas, bastante económicas, os digo que cada crema me parece que me costó 4 euros, o sea, son bastante económicas. Entonces, estas líneas están económicas, bueno, depende del tipo de piel que tengáis, ¿vale? Os pueden venir bien o no, porque esta anti-edad, si tenéis una piel muy madura, no sé, imaginaos, 50, las personas de 50 para arriba que tienen una piel muy madura, con una arruga muy marcada, pues esta anti-edad obviamente poco le va a ser. Entonces, yo tengo 29, estoy empezando a tener mi primera arruguita, entonces pues quería una línea de tratamiento anti-edad ya en condiciones. Salió esta, era barata, pero bueno, dije, la voy a probar, porque que sea muy barata, no sé, me voy escurriendo, que sea muy barata no significa que no sea buena, ¿vale? Entonces pues me decidí a comprarla y compré la de 10 y la de noche. Cuando las compré tenía miedo, porque ponía que era para todo tipo de piel, y a mí los tratamientos y las cremas de todo tipo de piel me dan miedo, porque pueden salirme, pueden darme grasa y salirme granitos. Pero nada, yo tengo piel mixta y os las puedo recomendar, y las he recomendado para chicas con piel mixta, incluso para personas con piel grasa y no ha habido problema ninguno de grasa en la piel. Huelen súper bien. De la de noche deciros que es más bien una crema ligera. Esa es otra cosa que me sorprendió bastante de estas cremas, porque la de día es mucho más pastosa. Se puede ver además que es mucho más, la textura es más densa. Y la de noche, que se supone que es la nutritiva que debería ser más densa, es mucho más ligera. Entonces, bueno, si es así, así será. A mí me va estupendamente, huelen súper bien, se absorben muy bien en la piel, de todas formas yo masajeo, ¿vale? Hasta que se absorben por completo, para estimular un poco la circulación y que penetren mejor. Traen de cantidad 50 mililitros. Llevo con ellas alrededor, yo os digo, de dos meses y medio, tres meses, ya las estoy terminando. Y es más, las he utilizado con la prueba de fuego. El verano es por medio. El verano, que ya sabéis que el rostro suda muchísimo más, que todas las cremas nos dan mucho calor, por lo menos a mí. Eso puede hacer que suden más, que tengamos más grasa en la piel. Y a mí me han ido súper bien. Así que cuando termine esta, elegiré otra línea de tratamiento, porque no me gusta utilizar siempre la misma. Ya productos así, anti-edad, ¿vale? Y ya os digo, las recomiendo. Y os digo que las recomendéis a vuestras clientas, porque son súper baratas. Y los resultados, pues a mí, la verdad que me han gustado bastante. Otro producto que os enseño es esta crema Optimals, de vitamina C. Pone Skin Energy, es de noche. Ya no sé si esta crema se sigue vendiendo. Creo que ya no, no estoy muy segura. Yo llevo con ella alrededor de un año. Y esta crema la utilizo no todas las semanas. A veces cuando me hago la limpieza facial semanal, sí que la utilizo. Y otras veces no. Y otras veces la utilizo cuando, por ejemplo, me acuesto tarde. Que no sé, porque he salido, porque por lo que sea, me acueste tarde, me la pongo. Porque la vitamina C lo que hace es que da muchísima luz a la piel y le quita el aspecto de cansada. Entonces cuando, no sé, he salido, he tenido algún evento, lo que sea, que he llegado a casa tarde y o llevo varios días trasnochoando y no quiero que sea visible en la piel, aplico esta crema de noche. Y la verdad que es fantástica. Ya os digo, no sé si la siguen vendiendo. Creo que ya no, pero no me hagáis mucho caso. Quien esté interesada, pues podéis mirarlo en la web de Oriflén. El código del producto es el 3650. Introduciendo el código, pues ya os pone si está a la venta o no. Y tiene de cantidad 50 mililitros. ¿De acuerdo? Está bastante bien. Y lo que quería mirar, vale. Muchas personas me habéis preguntado que por qué las cremas nuevas de Love Nature vienen tan pequeñas. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de que son el mismo tamaño. Esta crema que esta, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que estaba explicando ahora, pero me ha venido a la mente a ver la cantidad de esta crema. Son el mismo tamaño, ¿vale? Dicen, no es que vienen más pequeñas de las de Love Nature, no. Son las mismas, ¿vale? Solo cambia el envase. Y ya os digo, que es una crema que a mí me encanta. Huele muy bien, la textura es densa. Si es verdad que cuando empecé a aplicarla como tratamiento de noche, todos los días me daba grasa. Entonces por eso decidí solamente aplicarla esporádicamente, porque me encanta el resultado que tiene y así pues no me da grasa en la piel. Y me encanta. Otro producto que tengo dentro de mi necesidad de la canastita de uso diario es el aceite facial de rosa mosqueta. Es un aceite facial que, bueno, es una maravilla. Huele súper bien. Y a pesar de que esta línea de Love Nature de rosa mosqueta es para pieles secas, a mí yo la utilizo en todo el rostro y me va súper bien. Os explico cómo lo utilizo. Tampoco lo utilizo a diario ni semanalmente. Quizá este sea un producto de los que utilizo una vez al mes, pero lo tengo aquí en la canasta. Es un producto que utilizo sobre mis imperfecciones. Como veis, ahí tengo, ahora mismo tengo algunos granitos en activo, pero luego tengo algunas marcas que difícilmente se quitan. Como veis ahí, tengo algunas marcas. Entonces son en esas marcas las que utilizo el aceite de rosa mosqueta porque regenera la piel. No lo utilizo siempre porque obviamente es para piel seca. Yo tengo la piel mixta, no quiero que me dé grasa. Pero sí que de vez en cuando lo aplico por la noche, antes de ir a dormir, a modo así como de tratamiento en esa zona. Y bueno, para intentar un poco regenerar la piel. Y que estas marquitas, sobre todo esas que tengo ahí, que no sé si podéis apreciarlas, aparte de estas dos que tengo, que esas son espinillas, pero aquí tengo unas marquitas. Bueno, esto es lo que intento eliminar con el aceite de rosa mosqueta. Otro producto que tengo, bueno, os voy a enseñar otro producto más. Este es un... también de Love Nature, de la línea de árbol de té. Es un producto anti espinillas, o sea, este es el típico producto que lo aplicamos directamente sobre el granito y dejamos secar para que acelere el proceso de secado y desaparición del granito. Tampoco lo uso a diario, lo uso de vez en cuando, cuando me acuerdo. Y va bastante bien dentro de lo que pueden ir bien estos productos, porque tampoco es que les creo mucho. Sí que es verdad que acelera un poco el que el granito vaya desapareciendo, pero no es instantáneo, ¿vale? Esto hay que aplicarlo mañana, noche y tarde. Dos o tres veces al día para que haga efecto. Yo lo tengo aquí porque de vez en cuando sí que lo aplico. Luego del mismo tipo, tengo este producto que no sé qué he hecho, que no lo he tirado ya. Es de Idin, se llama Oil Free Skin. Me lo mandó un dermatólogo Ever Clean Gel Secante. Disminuye el volumen del grano y se le olvida poner que quema la piel, vamos, bestialmente. No sé cómo no lo he tirado ya, lo voy a tirar en cuanto acabe de grabar el vídeo. Me lo mandó un dermatólogo, me dijo que lo pusiera en la zona del granito para que desapareciera mucho antes, por lo mismo que os he estado explicando antes del de Love Nature. Lo que pasa que a mí este producto me quema la piel, ¿vale? Yo lo aplico, por ejemplo, en el granito, pero siempre no podemos aplicarlo simplemente en el granito, siempre algo se sale. Bueno, pues lo que se sale alrededor del granito, incluso la piel que hay encima del granito, me la quema y me la enrojece muchísimo. Hace un mes, más o menos, tuve un brote bastante fuerte, la piel bastante mal, y tuve que aplicarlo en bastantes zonas de la piel. Por la noche cuando me fui a lavar la cara, me miré al espejo y tenía toda la cara, o sea, todas las partes donde había puesto está el secante, totalmente quemada. Tuve que ponerme la mascarilla de aloe vera, fue lo que me la curó porque yo creía que se me había quemado la piel y me iban a salir manchas, en fin. Habrá gente que le haya ido bien, gente que le haya ido como a mí, no lo sé, pero vamos. Es que este tipo de producto, y más si tiene tanto alcohol, que supongo que llevará muchísimo alcohol, es que aquí no pone los ingredientes, pone que está hecho en España. Sí, esto llevaba un prospecto, pero vamos, que ponía, que podía producir quemadura y demás, pero es que me parece bestial, vaya, lo que a mí me produjo en la piel. Así que yo directamente vaya a la basura, no sé por qué lo tengo. Y ahora lo que os voy a enseñar es mi colección de contornos de ojos, que esto sí que no hay alguno, uno, por ejemplo, este, el que utilizo a diario, el de Everlo para creerlo, y este lo uso a diario, pero lo utilizo por la noche, porque es más denso, más consistente, me gustan mucho los resultados, yo, como veis, no tengo ojeras marcadas, ¿vale? Lo que tengo es volumen de, pues, no haber dormido bien, o, en fin, del trabajo y demás, pero no tengo lo que es la ojera oscura. De todas formas, este contorno a mí me va súper bien. Me aplico bastante cantidad por la noche, y este lo utilizo por la noche. Y luego, estos tres que tengo aquí, lo utilizo por el día. Dependiendo del día, hubo un momento en el que se me fue la cabeza con los contornos de ojos y tengo cuatro abiertos, entonces tengo que intentar gastarlos pronto, porque caducan pronto, ¿vale? Tengo el de Eco Beauty, que este, por ejemplo, lo he utilizado esta mañana. Me encanta el aroma que tiene. Yo hablo muchas veces que huele a carité y me encanta. Y además, está fabricado con productos ecológicos. Luego tengo también Aqua Ring, que es un contorno de ojos anti-edad, también lo utilizo por la mañana. Estos los utilizo por la mañana porque son más ligeros. Y como normalmente me aplico el contorno y a la media hora me maquillo, ¿vale? Pues por eso utilizo los más ligeros. Aqua Ring, también lo utilizo por la mañana, ¿vale? Y también me gusta bastante. Y luego tengo este, que me dio mi madre de prueba, porque esta es una muestra del de Collagen, que yo me quería comprar porque me habían salido bastantes arrugas en la zona del contorno. Quería comprármelo y me dijo, mi madre, te doy esta muestra, pruébala, y si te va bien, pues ya te lo compras. Y entonces, pues, lo estoy utilizando. La verdad que la muestra viene bastante bien, viene en 5 mililitros, bastante grandecitos. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un contorno normal lleva 15 mililitros, entonces es bastante grande. Y también con colágeno y demás, me está gustando también mucho. Este sí que es verdad que empecé a usarlo por la noche, pero luego me siguió gustando más el verlo para creerlo, y lo empecé a utilizar de día. Así que estos son los contornos que estoy utilizando. Y luego más, pues, tengo el cepillo este facial de Olay, que utilizo una vez a la semana. Y tengo unas tiras de estas faciales para eliminar el vello. Y también tengo algunas muestras de crema, por si se me termina alguna, pues, echar mano de esta y tenerlas para utilizarlas. Así que nada más. Chicos y chicas, este es mi vídeo de la semana. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, sugerencia, opinión, cualquier cosa, me la dejáis por comentarios, que sabéis que os contesto. Algo que preguntarme, no sé, hacerme alguna aclaración de algún producto, lo que queráis. Ya sabéis que podéis dejármelo en comentarios o a través de las redes sociales, que también os dejo en la caja de información. Os mando un beso súper fuerte, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!